Y vamos a enlazarnos también con los compañeros de, el compañero Javier de Mexicali Resiste, que también ya lo tenemos en línea, para poder dar su palabra. Hola, buenos días, te pongo en la línea por favor compañero, adelante. Gracias compañero, gracias. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, ¿podemos iniciar? Adelante compañero. Gracias, gracias. Bien, compañeras y compañeros, buenas tardes, buenos días todavía. Mi nombre es Francisco Javier y pertenezco al colectivo Mexicali Resiste. En asamblea celebrada la tarde de ayer, se me nombró vocero para dirigirme a ustedes en este foro contra la militarización en territorio zapatista y en contra de la represión de las comunidades del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno. Y dejar constancia de nuestro posicionamiento ante la política de total entreguismo al capital nacional y extranjero, el actual mal gobierno de López Obrador y su partido Morena. Y junto con él, todos los partidos gobernantes a nivel estatal y municipal. Como es de todos conocido, la lucha de los pueblos originarios por la defensa de sus territorios tiene cientos de años. Pero la clase capitalista y sus gobiernos títeres no perdonan a estos pueblos el ya basta lanzado en el alzamiento del primero de enero de 1994, aglutinados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Desde entonces, gobiernos de todos los partidos y todos los colores han querido terminar con esta digna resistencia. Los pueblos y comunidades zapatistas han sufrido y sufren el constante hostigamiento y represión de parte de las fuerzas policíaco-militares del mal gobierno, de los anteriores priistas y panistas y hoy del actual gobierno del partido Morena con López Obrador a la cabeza. Esto nos viene a demostrar que cualquier gobierno de cualquier partido solo sirven a la clase capitalista y son el sostén de este sistema social enemigo de la humanidad y de la naturaleza, el capitalismo. Mexicali Resiste se une a la demanda de todos los aquí reunidos y de todos y todas los que luchan y resisten por todo el país por la liberación de las compañeras y compañeros presos y presas por el único delito de luchar por libertad y justicia. Asimismo, nos unimos a la denuncia por los asesinatos de compañeras y compañeros en varios estados de la república, pero que este mal gobierno se ha ensañado con luchadores de las comunidades indígenas y con voceros y o voceras y o cifatizantes del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno. Este gobierno de López Obrador, como buen agente de ventas de los capitalistas, nos ofrece su progreso por medio de los megaproyectos del Tren Maya y el Corredor Industrial Transísmico. Nosotros decimos no al progreso disfrazado de destrucción y muerte. Así también decimos no a la militarización y fuera a la Guardia Nacional de Territorio Zapatista. Las concesiones mineras y forestales a empresas capitalistas nacionales y extranjeras, además del saqueo y destrucción del territorio, por medio del envenenamiento de la tierra y el agua, conlleva la muerte para las comunidades, ya que eso significan la invasión y el desplazamiento, forzado por la represión y el hostigamiento militar del mal gobierno. La lucha contra el sistema capitalista y sus gobiernos serviles se está dando de varias y diferentes maneras según cada región del país. Por acá en Baja California, la lucha se ha dado contra la privatización del agua y en Mexicali en particular contra la instalación de una empresa cervecera transnacional, la Constellation Brands, que es dueña del grupo modelo y de las marcas que ésta produce. En Baja California tenemos un gobierno panista, uno de los más serviles, corruptos y entreguistas encabezados por Francisco Vega de la Madrid. La indignación popular brotó en enero del 17 contra la ley estatal de aguas, contra el gasolinazo y contra otros impuestos, los cuales fueron echados abajo. Es al calor de estas luchas y manifestaciones que surge Mexicali Resiste. Desde entonces nos hemos organizado como colectivo en resistencia, anticapitalista y fuera de cualquier partido político. Hemos escuchado la palabra de otros colectivos, organizaciones y movimientos y hemos aprendido de sus luchas. Hemos dado la batalla contra este gobierno y contra los megaproyectos que quiere desarrollar en nuestro territorio, amparados en una nefasta ley de asociaciones público-privada, que no es otra cosa más que la autorización para que el dinero de nuestros impuestos se inviertan en proyectos donde las ganancias vayan a parar a los bolsillos de los capitalistas y al pueblo nos quede una deuda multimillonaria por más de 37 años cargando sobre nuestras espaldas. La lucha contra Constellation Brands es la lucha por el agua, es la lucha por la vida. Esta misma situación se presenta en Obregón, Sonora, en Nava, Coahuila, en Zacatecas, donde esta transnacional cervecera tiene sus fábricas del Grupo Modelo y está consumiendo de una forma indiscriminada el agua de los mantos acuíferos, agotándolos, incrementando la aridez del suelo, desertificando las tierras y dejándolas inservibles para uso agrícola y humano. Esta es una de las tantas luchas que se dan por estos rumbos, las cuales hacemos presente a nivel nacional para unirla a todas las demás luchas y demandas hasta lograr acabar con este sistema social injusto y los gobiernos que lo sostienen. Nuestra fraternal y solidario apoyo a las comunidades y pueblos zapatistas en su digna resistencia y hacernos eco con todas las resistencias en lucha contra el mal gobierno y desde el corazón y abajo a la izquierda alzamos nuestra voz y unimos nuestra voz y decimos no están solos. gracias compañeros por escuchar la voz de Mexicali Resiste les decimos que nos uniremos a la acción global contra la política de hostigamiento hacia las comunidades zapatistas en un acto que organizaremos aquí el viernes 31 aquí en Mexicali. muchas gracias compañeros pues muchas gracias desde aquí recibe un fuerte abrazo de parte de quien nos hemos reunido para denunciar los atropellos y denunciar la militarización que se empieza a dar y que se está dando en territorio zapatista muchas gracias compañeros y un saludo fraterno para los compas de Mexicali Resiste